¿Cómo están? Estamos acá en Tremaker Store y hoy les vamos a hablar sobre los fotoprotectores Antelius de la Rocha ProSign. Es necesario siempre usar el fotoprotector, ya que la reacción está presente constantemente en las pantallas celulares, en la luz visible y ahora en el verano se hace más intensa. Los fotoprotectores nos ayudan a protegernos de la reacción ultra bruleta, que ocasiona manchas, envejecimiento prematuro y también a largo plazo puede producirnos cáncer de piel. Los fotoprotectores Antelius se caracterizan por tener un componente Mexoril 400, que nos garantiza una mayor protección UVA prolongada. Tenemos Antelius UV Mune Oil Control, que tiene un efecto matificante, no pica en los ojos, permite también ayudar a controlar diversas imperfecciones de sebo, es apto para pieles grasas asensibles. Tenemos UV Mune Fluido, que tiene un efecto más hidratante, apto para pieles normales a secas, también tiene este componente de Mexoril 400 que ayuda a una mayor protección, tiene un efecto hidratante antioxidante, resistente al agua, no contiene perfume para pieles más sensibles. Tenemos la nueva presentación Antelius UV Mune Fluido Oil Control, que además de su efecto hidratante, también ayuda a matificar, apto para pieles grasas normales, sensibles, es hipoalergénico, sin perfume, también tiene este efecto matificante. Tenemos Antelius H Corrid, que ayuda a prevenir el envejecimiento, corregir manchas, tiene una alta protección UVA UVB, también ayuda a disminuir la formación de arrugas. Tenemos en sus presentaciones con color y sin color, dependiendo si queremos usar como un efecto maquillaje, podemos usar las presentaciones con color. Tenemos Antelius All Corrid, que ayuda a corregir imperfecciones, disminuir poros para pieles grasas, también tiene un efecto matificante y una alta protección UVA UVB. Para los más pequeños, tenemos Antelius Leche Pediátrica, que es hipoalergénico, apto para pacientes con dermatitis atópica, ayuda a una buena protección con componentes minerales. Tenemos la presentación en Spray Invisible, también Dermopediatrics, para niños, sin perfume y ayuda a esta alta protección para evitar irritaciones y quemaduras por sol. Como fotoprotectores corporales, tenemos Antelius Invisible Spray, que no deja residuo blanco, es mate, ayuda a hidratar la piel y es apto para pacientes con pieles sencillas. Para paseos familiares, tenemos Antelius Spray familiar, que es apto para niños y adultos, es hipoalergénico y tampoco deja residuos grasos. Si tienes pieles grasa o sensible, si tu piel es más oleosa, hay diversas presentaciones que pueden ayudarte y así puedes reaplicarlo cada tres horas y usarlo diariamente. Recuerda que el cuidado de nuestra piel es diario, así como el uso de fotoprotección, que ahora es indispensable. Puedes seguirnos en nuestras redes para tener más información de los productos que utilizas.